Hola gente, si, volvemos con la sección de las críticas, y bueno hoy tenemos un ganador. Este tiburón de mierda. Bueno ya hablando en serio, hace días me encontré con este canal de críticas, y sorpresa estaba criticando un amigo mío ahí me di cuenta que la crítica era una perfecta. Mierda hecha con las patas. Bueno, solamente me enfocaré en estas dos mierdas sin más, comencemos. Yo lo digo el Super Sonic, lo que pendejo. Bueno activar el modo ultra basado. Su contenido es una mierda, su serie es también antes. Pero vamos a ver pedazo de escroto, ¿tan rápido ya estás equivocado? Vaya mierda de argumentos que cargas literalmente la serie de Kirby, tiene más edición que tus videos, y para que no me vengas a chillar solamente falta que mires su serie. Tiene más dedicación que cualquier mierda tuya, lo tuyo es solo imágenes y sonidos, y ya jajaja que risa me das y no ha pasado ni un minuto en tu crítica. Antes era un güey super, imbécil ya que ni neuronas tenía jajajajajajajajajajajaja, y aparte el men se cambia de esquina. Él tiene control total sobre su canal la pura verdad y eso es copiado de Sigma Black, ya ves porque este escroto no tiene padre, digo, digo no tiene argumentos. Jajajajajajajajaja que buena autodescripción la tuya eh, de hecho porque cambias skins a cada rato de primero, fuiste un Rainbow Friend, luego un Josie, y luego un Sonic y ahora un Kirby amigo deja de estar, cambiando el perfil cada rato. ¿Acaso tienes miedo de que te critiquen? Además he escuchado que antes tu robabas, skins de cualquier persona, jajajajajajajaja hermano si supieses quien soy yo, creo que te arrepinterías de hacer esa crítica. De hecho yo si tengo amigos y si te preguntas quienes son pues. ¡Gracias!